Música Hermano Puertas, para ser ciudadano israelita hay que circuncidarse Allá te circuncidan La persona que viene de afuera, aun cuando sea judío Si no se había circuncidado, allá lo circuncidan Tiene que ser circuncidado Porque fue la promesa que Dios le dio a Abraham Es el pacto de Dios con el pueblo de Israel Al octavo día, cada niño varón que nace debe ser circuncidado Y si usted es judío y no se había circuncidado Pues cuando llega a Israel, cuac, cuac, lo van a circuncidar En cuanto a las personas que se convierten al judaísmo Igual, si se convierte al judaísmo, para aceptarlo, lo van a circuncidar Esa es la ley en Israel Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser